Son invertidos. Los papeles. Esta es la sección gay. ¡Ándale! ¡Vístete! ¿Qué van a pensar? Me están encuerando aquí. ¿Qué van a querer que pasen los espacios del programa? No entiendo. A veces vikingo, de veras. Nuestro homosexual favorito, Eduardo Iniesta. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien y contento porque hoy vengo a comprobarles que los homosexuales, los gays y las lesbianas hacemos muy buenas chambas. ¿Eh? Y te consta, Tocayo. ¿De qué hablas? Las chambas que te echo son muy buenas. ¿Así así, de plano? Sí. Y ahora vamos a hablar de trabajo. No de las chambas que le hago al Tocayo. ¿Qué le pasa? Tú, esta quita. No, no, no. A mí ni me veas. Estamos platicando con él y yo. Yo paso. ¿Qué podría trabajar a un gay, una lesbiana o a un transexual? En teoría, cualquier cosa, ¿no? Porque son capaces de hacer lo mismo que nosotros. Es que inteligente eres. Ya, no me veas, Tocayo. ¿Ves por qué no contesté, güey? Sí,ísimo. Bueno. ¿Desasolvar cañerías? No. Bueno, podría ser. ¿Limpiar flautas? Plomeros gays también, flautistas gays. Pero para que la gente no esté especulando, ¿qué trabajo podría hacer bien un homosexual o una lesbiana? Surgió la Feria del Empleo LGBTTTI de la Ciudad de México. Vamos a ver cuáles son los empleos que ofertaron. ¿Tú para qué eres bueno? Uy, para estas cosas. Ya sabes. Vamos. Banda, ¿de qué importa? ¿Ustedes se imaginan en qué trabaja una persona gay o lesbiana? Pues exactamente lo mismo que cualquier otra persona. Lo difícil es encontrar empresas incluyentes. Es por eso que aquí en la Ciudad de México se arma la Feria del Empleo LGBTTTI. Acompáñenme a ver de qué se trata. ¿Qué es una Feria del Empleo LGBTTTI? Es el lugar donde convergen empresas socialmente responsables con la inclusión laboral y el respeto a los derechos de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual en la Ciudad de México. ¿Cómo te enteraste de esta feria? A través de Twitter, de alguien que sigue. ¿Tú consideras que para las personas trans es un poquito más complicado que para los gays encontrar un empleo? Si ves a una persona que es travesti, trans, transgénero, transexual, pues se complica muchísimo. Es muy difícil, ¿no? Pareciera que olvidan todas tus capacidades laborales por tu vestimenta. Jamás había venido a una Feria del Empleo y menos a una LGBTTTI. Entonces, pues ojalá que no queden en promesas. Ya que estamos aquí, pues vamos a ver qué encuentro para mí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Buscas? ¿Trabajo o algo así? ¿Supervisores? ¿Administrador? ¿Qué estás buscando? Estoy viendo opciones. ¿Y tú qué me puedes ofrecer? Auxiliar de limpieza, amigo, para iniciar, para que no tienes experiencia como tal. Yo trabajé en telas poncho y aprendí a meter telas, a sacar telas. ¿Me ayudas a recoger telas también? Sí, claro, sin pedos. Señores, ya encontré chamba. Búsquense otro reporter. Y el gobierno de la Ciudad de México otorgó reconocimientos a las empresas que participaron en esta Feria del Empleo LGBTTTI por el simple hecho de ser empresas socialmente responsables e incluyentes. Un aplauso para empresas como estas que más necesita México. Y pues sí, hasta aquí nuestro reporte y nos vemos en el estudio. ¡Muy bien! Ya tengo más ofertas de empleo. Oye, pero eso de que te hayan ofrecido un empleo de intendencia... Fue por el gorro. Va disfrazado del huachangüel. Pues sí, pues sí. Fue un muy buen intento de la Ciudad de México. Solo falta incluir a más empresas para que también se incluyan trabajos profesionales y no nada más de servicios. Oye, tengo una duda, porque vi el letrero LGBTTTI, lo entiendo, pero ¿qué preferencias sexuales LGBTTTI y CDMX? CDMX quiere decir que andas de antojo, ¿no? ¿De qué o qué? CDMX. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene CDMX si no la Ciudad de México? Así es el gentilicio, gentilicio de la gente que vive aquí. Yo llámelo. CDMX. CDMX, exacto. ¡Mariana! ¡Te toca! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.